Hola, soy Doctora Lía con Natural Healing Easy y aquí estamos de nuevo con Daniela. Y vamos a hacer una receta bien alta y frutina, son unas bolas de chocolate, entonces aquí tenemos diferentes ingredientes. Este es el polvo de proteína que yo uso simplemente porque es vegano, viene de verduras, frutas, granos, es orgánico, entonces muy buena calidad de proteína. Vamos a usar una taza de almendra molida, que le dicen almond meal o harina de almendra, un pellizco de sal Himalaya, la cantidad si quieren echarle de canela a mi si me gusta bastante, entonces le vamos a echar un poquito más de común y un poquito de chocolate para darle ese sabor. Este chocolate es bien amargo, no tiene nada menos el chocolate, entonces lo vamos a endulzar con miel cruda y también media taza de mantequilla de almendra. Entonces aquí vamos a empezar. Si la mezcla queda muy espesa le pueden agregar más mantequilla de almendra o miel para que quede más pegadita. y y y y y y Gracias por ver el video.